Muchas gracias por esa presentación. El objetivo de este foro viene designado por su nombre, la Defensa Democrática de América Latina. Obviamente la pregunta más importante es, ¿está amenazada la democracia latinoamericana? Y si lo está, ¿qué se puede hacer para defenderla? No tengo la menor duda que desde hace más de 62 años está amenazada. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, el primero de enero de 1959. Hasta ese momento, la democracia de las naciones eran afectadas localmente por espadones militares que solían esgrimir pretextos nacionalistas. Es verdad que el peronismo tenía una cierta urgencia de actuar fuera de sus fronteras, como se vio en 1948 durante la fundación de la OEA en Bogotá. Pero eran esfuerzos menores. Fue Fidel Castro quien llegó al poder dispuesto a subvertir el orden internacional. Y como me dijo alguna vez el comandante de Empastora en Madrid, la mentalidad de Fidel Castro era la de un nido de ametralladoras en movimiento. ¿Por qué Fidel Castro? Porque para él su objetivo era hacer la revolución constantemente y subvertir el orden incesantemente. No hay que buscarle el quinto pie al gato. Era así desde que tuvo 18 años, cuando oficialmente se quitó su segundo nombre, Hipólito, y lo sustituyó por Alejandro. En la escuela había aprendido que desde un rincón pobre y polvoriento del mundo griego, como era la Macedonia en su tiempo, Alejandro había emprendido la conquista de Persia y del mundo y decidió Fidel que Cuba era su Macedonia. El frenesí conquistador comenzó en 1959 y la primera expedición cubana fue lanzada en abril contra Panamá y la segunda fue a Nicaragua, la tercera República Dominicana, la cuarta contra Haití. Y todo ello en 1959. A partir de esos fracasos, La Habana intentó conquistar a países mucho mayores y más poblados que la pequeña Cuba. Según cuenta el historiador argentino Juan Bautista Tata Yofre, Fidel ni siquiera tuvo en cuenta el carácter democrático de Argentina durante el gobierno de Arturo Iguía, hoy día. El caso de Perú, dirigido por Fernando Belahonda Terry, lo que desmiente la idea de que Cuba luchaba contra los militares golpistas, luchaba por expandir las dictaduras comunistas y por su gloria personal. La apoteosis de esta década fue la invasión a Venezuela por Machurucuto, la guerrilla del Che Guevara en Bolivia y la reunión de la tricontinental forjada en La Habana en agosto de 1967. En esa oportunidad, Cuba ofreció armas para 500 guerrilleros colombianos. Más adelante, en 1981, el presidente constitucional de Colombia, Turbay Ayala, se vio obligado a romper lazos diplomáticos con La Habana por la complicidad de Cuba con las guerrillas. Esto ocurrió en el siglo pasado. Fidel murió en el 2016 y su hermano Raúl acaba de retirarse, pero nada ha cambiado en este sentido. Cuba sigue apoyando a la Venezuela de Nicolás Maduro, a la Bolivia de Evo Morales, a la Nicaragua de Daniel Ortega y al colombiano Gustavo Petro. Perro huevero, aunque le quemen el hocico, dicen los campesinos cubanos. Y dicen bien. Pero, ¿qué se puede hacer antes de este antes tenido de ametralladoras en movimiento? Primero, no creerle nada a ese régimen. Obama se equivocó al pensar que el engagement era mejor que el containment. Afortunadamente, Anthony Blinken, el secretario de Estado americano, ya advirtió que esperan de Cuba que respete los derechos humanos de los cubanos antes de dar cualquier paso. Eso está bien. Como es correcto depender del consejo de Bob Benéndez, senador demócrata de New York y gran experto en el tema cubano. Segundo, a Cuba hay que darle un ultimato. O deja de apoyar al narco-régimen de Maduro en Venezuela o debe atenerse a las consecuencias. tercero, eso quiere decir que pudiera acudirse al tratado de asistencia recíproca como hizo Lyndon B. Johnson en 1965 antes de invadir República Dominicana. El régimen comunista está en su peor momento. son muy pocas las personas que lo apoyen. Tiene el lógico rechazo de toda la población y especialmente de los jóvenes. Y es quizás barrer especialmente de los jóvenes quizás barrer la amenaza perdón quizás basten la amenaza de la invasión o la destrucción del aparato militar. no debe olvidarse que Eich Eisenhower gobernó ocho años amenazando a los soviéticos como respuesta fulminante si se salían del tiesto. es incómodo pensar que pudiera recurrirse a la fuerza pero tal vez no quede más remedio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!